Sin documentos personales ni celulares continúan los empleados administrativos de la Alcaldía de Apopa, luego que la Fiscalía los decomisara hace tres días como parte del procedimiento contra el alcalde y varios empleados. Nos están viendo como delincuentes a todos y no es así, nosotros tenemos nuestros derechos, ya tuvieron los DUIs, ya pudieron verificar que nadie más tiene problemas con la justicia, debieron de haber entregado los DUIs. Algunos trabajadores dicen que la retención ha sido innecesaria y critican el proceso en contra del EDIL. La verdad que todos estamos conscientes del trabajo que realizamos y no hay nada que temer, ni al señor alcalde ni nosotros como empleados y por eso estamos todos aquí presentes aún. ¿Lo apoyan ustedes? Pues claro, estamos conscientes de la labor que él realiza y no hay nada que temer. La preocupación de otros es que la suspensión de labores retrase el pago de salarios de los más de 800 empleados de la comuna. Estamos preocupados también como representantes de los trabajadores, porque yo represento a los trabajadores, porque de alguna manera también esto genera que las planillas posteriormente van a tener su retraso, como también digamos una bonificación que nosotros tenemos dos veces en el año, que es la de junio. Además se conoció que el Consejo Municipal nombró como alcalde en funciones al primer regidor, el coronel Santiago Celaya, quien se mantendrá en el cargo por los próximos 10 días, hasta que se decida si se ratifica o no. Celaya estuvo en el Palacio Municipal esta mañana, pero al salir junto a un equipo de seguridad, evitó dar declaraciones a los periodistas que nos encontrábamos en la zona. Para El Noticiero, Adriana González.